Un partido sacrificado con mucho esfuerzo con los resultados, Fernando. Sí, lo que pasa es que, a ver, empecemos por la cancha. Imposible jugar así, con un impacto de 30 centímetros. O sea, pareciera que la gente que cuida al estadio no quiere que nosotros progresemos. El arbitraje es impresentable, o sea, esas cosas restan, restan, no suman. Entonces nosotros, que hacemos el degaste, que corremos, que metemos, que demás, tenemos que luchar contra la cancha, contra los árbitros, con... O sea, a ver, de una vez por todas, tanto que hablan de la unión, de no sé qué, a ver si de una vez por todas se ve la unión. Nosotros estamos muy unidos. El tema que hay de ahí para afuera. Entonces es complicado, complicado para un plantel que se viene rompiendo el alma, sacrificado, nuevo, con poco trabajo porque es un plantel nuevo, tener que luchar con todas estas cosas también, ¿no? Y en el juego holístico, ¿estuviste conforme con este levantamiento que presentaste, Fernando? En el primer tiempo, no, en el segundo, sí. En el primer tiempo, por ahí, no fue de los mejores. En el segundo, creo que sí, que hicimos un partido inteligente. Se ganó un buen equipo, un equipo duro que presentó dos líneas de cuatro, con un pivote en el medio de esas dos líneas de cuatro, con un solo punto. Entonces, era difícil entrarle. Pero bueno, uno se va más caliente por lo externo que por lo que pasó entre el campo y el juego. No. No.